Y hermosas, como mamá. ¿Tendrías un romance con un colega? No. Es el juego detector de mentiras. Pregúntale a un amigo con un detector de mentiras real y averigua que tanto lo conoces. ¿Y tú engañarías a tu pareja? No. Sí lo harías. Es el juego detector de mentiras con un detector de mentiras real. ¡Oh, estás mintiendo! Bienvenido a Planeta Tortura, donde las aftas y las lesiones bucales...